Buenas tardes a todos, vamos a dar comienzo con esta actividad del Departamento Internacional de la Red Uruguay del Servicio de los Sitios Patrimoniales. Bueno, para los que me conocen ya soy una figura, pero no soy el arquitecto de mí, soy el coordinador nacional de esta red y es un gran placer poder estar con ustedes, por toda la gente que nos acompaña. Obviamente hay tiempo que ahorrar en cada una de las presentaciones, hemos hablado cada uno que nos ha ganado antiguo y ya le decimos que hicieron con esa labor. Y creo que lo que nos queda ahora es dar inicio realmente a esta parte formal. Tenemos aquí a Walter Cumbero, coordinador de Cultura, que ha sido un gran apoyo con todo el trabajo previo desde marzo que venimos armando esta llegada a trabajar en la sala de la Bacena, en lugar de marzo como en la para-historia del Durango, pero en la para-historia nacional, con un gran apoyo de los ciudadanos. Y a su vez, bueno, con la de la de Viana, aunque también tenemos años de conocimiento de ese coordinador nacional, del coordinador de Durango de Durango, y que también le agradecemos toda la colaboración que siempre ha sido con nosotros, comprendiendo el trabajo que hacemos, los dos, y de intergencia toda, comprendiendo también el trabajo que significa el patrimonio funerario como una herencia real de las comunidades y de lo que nosotros estamos promoviendo en un gran dedicación que se hace desde nuestro grupo que nos va a formar. Le voy a hacer la palabra primero. Bueno, Andrés, ¿te parece bien? Empezamos. Bueno, buen día a todos. Gracias, arquitecto, por tenerlos en cuenta y querer hoy andarnos como centro de este encuentro nacional. Bienvenidos a todos. Se han bienvenido a estudiarlo, que se han acompañado en muchos estados y puntos de este país. Así también lo hemos visto en la capacidad de leerla, porque, bueno, ustedes están casi colmados por el encuentro, así que muchísimas gracias, porque esto genera un movimiento que nos fortalece el grado y fortalece el país. También es importante la temática que hoy se está tratando. Nosotros, gracias al conocimiento que nos ha aportado el arquitecto, al precioso fotolibro que Javier y Pablo han realizado, hemos aprendido, hemos conocido mucho más y estamos realizando cada vez más esto. Ojalá que próximamente tengamos la Junta de Cinecterios Patrimoniales, nosotros ya hemos estado hablando de poder tener una cuenta de esa Junta, además de lo que ya está, porque es algo que ya tenemos en todos los departamentos, en todos los sitios, pero bueno, es algo que hay que dar un valor a la Junta de Cinecterios Patrimoniales. Así que nosotros estamos, nosotros, en la Intendencia, en la Intendencia, abiertos a poder generar y a la Junta de Cinecterios. También saludar de parte del Intendencia Patrimoniales, que por cuestiones de agenda, yo tenía otra actividad en la Ciudad de Cinecterios y la doy y no puede estar. El agradecimiento por parte de la actual organización y el saludo para todos los que estamos presentes y también por parte del Intendencia. Así que muchas gracias y bueno, el inicio de estas dos jornadas que tienen al arte, al patrimonio y alguien que tenemos vivo en cada uno de las ciudades. Así que muchísimas gracias y bueno. Gracias a todos. Bueno, simplemente hay que ver una palabra más, decirles que para hablarnos es un honor poder tener aquí este encuentro porque consideramos justamente una temática muy importante para seguir desarrollando desde que surgió, como decía Andrés, este hermoso libro, fotolibro que publicó el arquitecto con todos los meses, Pablo Franco y Javier Vichasuzo, esta obra de Manicio, que más adelante me la voy a presentar. Nos cambió la forma de ver el cementerio. Cuando uno va, bueno, va siempre por un tema familiar, de recogimiento, de todo. Evidentemente, después de esta obra, como me pasa a mí, será personaje, lo que preocupa mucho en el pasado, uno llega a este lugar y ya mira con otros ojos ese espacio y empieza a descubrir esas bellezas arquitectónicas y escultóricas que existen allí. Creo que es una tarea que hay que seguir desarrollando sin duda para la Intendencia. Lo hemos conversado muchas veces, incluso con el Intendente, le hubiera gustado muchísimo estar. Nos comentaba, y el arquitecto sabe de eso, lo hablaba muchas veces, que tiene gran interés en este tema. Es muy interesado en esta temática, entonces digo, simplemente eso, ¿no? A seguir trabajando, mucho éxito en este encuentro, que puedan surgir muchas ideas para seguir desarrollando. Y bueno, desde la División Cultura, de donde nosotros estamos allí, siempre va a tener el apoyo para que se pueda seguir trabajando en esta temática. Así que, éxitos y bienvenidos a todos. Muchas gracias.